Estudio número 5, Acero. Es el título que lleva el último estudio de mi libro Los 5 nuevos estudios para la guitarra flamenca. Este estudio está dedicado a la técnica del pulgar. En este video voy a intentar explicar paso a paso lo que he hecho en este estudio. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la afinación de la guitarra para este estudio. Utilice la sexta en Do, la quinta normal en La, la cuarta en Re, normal también, la tercera igualmente, en la afinación tradicional de Sol, Si bemol y Fa. La idea es conseguir esta sonoridad. La cantalla de la guitarra, la teuidad, la tuya que está jewel entiendo? Laitors que se necesita esa sonora, La guitarra se transformará sin velocidad, y la tuya que está elegida, es la tuya que aumenta, la tuya que aumenta. la gadgets bertinhales, la tuya que aumenta, la tuya que aumenta. La bois desconstitucional de Quintal, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es decir, hacer... Algo que destacó mucho en el libro es el uso de la muñeca. El pulgar cuando hacemos arpegios se utiliza en esta posición, pero cuando hacemos cualquier otro tipo de técnica tenemos que sacar más la mano y utilizar más el movimiento de la muñeca que es de dónde viene la velocidad y el tipo de ataque. Música Música Ok, en esta parte quiero explicar algunos detalles. Son muchas cosas, pero algunas las explicaré más a fondo en el video que haré para la parte de Patreon. Pero quiero explicar algunas básicas que son importantes de tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí hay la utilización de lo que es la combinación entre pulgar y índice. Normalmente el índice sirve también para que la mano recupere la posición y volver a tocar con el pulgar. Es decir, esto me devuelve para volver a iniciar con el pulgar. O sea... Música 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 Para que en velocidad. Música 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 Aquí también nos encontramos con un efecto de alza púa. Música 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 De nuevo, posicionamos los dedos para tener, cuando nos devolvemos con el índice, la posición segura en... Música 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 Todo tiene que tener un sentido rítmico. Es decir, cuando hacemos esto... Música Música La idea es que el acento hacia abajo coincida con el tempo. Música 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 volvemos a la introducción un saludo En esta última parte suceden muchas cosas interesantes Porque hay una serie de combinaciones rápidas Por ejemplo, de nuevo la muñeca fuera Con la melodía fuera Y al mismo tiempo pasamos a una zapúa Por ejemplo Entonces tenemos eso Así como al final tenemos un juego entre pulgar y rasgueos Por ejemplo Y ahora hacemos Esto es Zapúa para iniciar Y luego medio índice Perdón, y anular para hacer el rasgueo Espero que les haya sido útil este video Pueden dejar sus comentarios Cualquier duda que tengan He intentado hacerlo lo más sencillo Y lo más corto posible Dentro de la cantidad de información que es Pero como les digo Pueden dejarme cualquier duda Igualmente la partitura la dejo disponible Y espero que puedan disfrutarlo y tocarlo Que lo pasen bien Gracias Gracias Gracias